En el Salón Auditorium del Gobierno Descentralizado de la Provincia de Bolívar, se realizó la elección de la Asamblea Local Ciudadana, con la participación de delegados de las parroquias y cantones de nuestra querida provincia. Aspiramos que la elección que ustedes han tomado el día de hoy, que lo ha decidido en forma democrática, sea la fortaleza para que las autoridades que hacemos, esta corporación provincial, de una u otra forma busquemos en primer lugar ratificar la transparencia y el manejo de los recursos, así como también para posibilitar que a través de los mismos se mejoren las condiciones de vida de la población. Silvio Guillín es el presidente de la Asamblea Local Ciudadana de la Provincia de Bolívar y nos indica cuál va a ser el trabajo que desarrollará en beneficio de la población. Como presidente de la Asamblea Provincial, desde luego intentaremos hacerlo de la mejor manera para trabajar con los compañeros que han sido electos, junto al señor prefecto, los señores alcaldes, para que toda la labor que se haga en la provincia de Bolívar sea de la mejor manera, con obras de gran servicio y de gran duración y de calidad para esta provincia que muchos lo necesitan. Bueno, la ley nos otorga la obligación de ser vigilantes, vedores, ser parte de las decisiones que se tomen a nivel provincial. La ley nos autoriza y nosotros estaremos dispuestos a que se las cumplan y hacerlas cumplir, desde luego para que todo salga de la mejor manera. Por su parte, el doctor Vinicio Coloma, prefecto de Bolívar, nos indica que brindará todo el apoyo para trabajar en forma coordinada con la Asamblea Local Ciudadana de la provincia. Cumplir con lo que establece la norma legal, la constitución, la ley que explica por sobre todo lo que es la participación ciudadana y el COTAG mismo, yo pienso que el día de hoy es una fecha muy histórica para la provincia porque creo que se constituye la primera asamblea local de la provincia de Bolívar. Hay que agradecer a todas las asambleas locales de parroquias, de los cantones, a los representantes de las comunidades, de los recintos, de los barrios, de los gremios, por su participación decidida. Y lógicamente hoy se ha demostrado que a través del voto democrático, tomando muy en cuenta la equidad de género, la interculturalidad y el don de cada una de las personas se ha logrado ya conformar lo que es la asamblea local de nuestra provincia y pienso que junto a ellos vamos a poder día a día seguir como estamos haciendo, transparentando el uso de los recursos con que cuenta la prefectura, así como también posibilitando llegar a los sectores que más lo necesitan. Pues eso es para un espacio muy especial en nuestra administración y pienso que juntos vamos a posibilitar que las cosas se hagan de la mejor forma. Informa Ángel García.